Quiero ver en mí tu gloria, quiero hoy sentir tu fuego y rendir todo mi ser a ti, Jesús, mi Rey. Tú eres mi pasión, mi Rey. Tú eres mi pasión, eres la razón de mi adoración. Yo me rindo ante ti, te doy mi corazón y todo lo que soy a ti, mi Dios. Quiero ver en mí tu gloria, quiero hoy sentir tu fuego. Y rendir todo mi ser a ti, Jesús.